Mi nombre es Agustín Agustín Benítez Tenía una vida normal, pero por esas vueltas de la vida terminé donde empecé en la casa de mi viejo Mi viejo ya no está Los diarios dicen que fue un incendio accidental Pero la verdad yo no les creo Conocí al encargado del edificio Un tipo normal y sencillo Se llama Mario Dicen que es copado, pero mi percepción me dice lo contrario Todas las mujeres me parecían iguales hasta que conocí a Lucía Algo de ese encuentro me marcó También soy desconfiado por naturaleza Me cuesta creer en las personas A veces una sola chispa Puede prender fuego un bosque entero